Le indicamos cómo quitar la hierba mala de su jardín usando herramientas de fácil manipulación. Para hacerlo, primero colóquese guantes para jardín o huerto. Segundo, utilice la asada. Estas sirven para arrancar las plantas de raíz. Tercero, si el área es más grande, utilice la escoba para jardín para desmalesar el lugar. Por último, utilice herbicidas naturales o químicos dependiendo de su necesidad. Recuerde que si es que usa productos químicos, se sugiere aplicar poca cantidad y evaluar el impacto de su implementación. ¡Suscríbete al canal!